Venga Sonic, no vas a poder acabar conmigo Porque yo soy la forma perfecta de vida ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Madder aquí reportando Un nuevo episodio De Sonic en los Juegos Olímpicos Tokio Y bueno, pues esta es la segunda parte Si no has visto la primera parte Te dejaré el enlace en uno de los comentarios Para que puedas verlo antes de llegar a este Y bueno, en el episodio anterior Enfrentamos a Vector y a Metal Sonic Así que bueno, pues en este episodio Vamos a enfrentar al jefe que le sigue Ese es el objetivo de cada episodio Y que venga, ¡vamos! ¿Qué estás haciendo? Deja tu like primero Y suscríbete si no te has suscrito al canal Activa la campanita O te convertiré en un robot Con la tecnología de Eggman Quiero enviar un saludo A toda la gente genial Que está apareciendo en pantalla Por compartir Darle like Y comentar todos mis vídeos A ver, dice Vamos a jugar Río Kandah La verdad que la vez pasada me fue horrible Ok, venga Parece que esta vez hay perro encima Uy, había olvidado Lo siento, había olvidado Vale, dice Vuelan por ahí Ya la estoy tocando Venga Uy, casi me ha dado Casi me ha dado Ok Va, va, va Cuidado con los charcos Cuidado con los charcos Conseguimos un anillo rojo Creo que ya estoy Ya estoy acostumbrándome a eso Cuidado con los batnicks No Oh, no, no, no No, no, no Vamos, vamos, vamos Siento que alguien hay detrás de mí Que viene alguien detrás de mí Vamos Primer lugar Bien hecho Primer lugar Este es tiro con arco Este sí es tiro con arco A ver, dice Toca y mantén pulsado para tensar el arco Mientras lo mantienes pulsado Desliza para apuntar Suelta para lanzar la flecha Bien, creo yo Que es como Oh 10 puntos Ok A ver Ya basta Ya sé que el viento Nos puede afectar Ya ha jugado Mario Sonic En los Juegos Olímpicos A ver Y Boom Nada mal Nada mal Ahora por acá Wow Eso fue un buen tiro Venga Vamos a ver Vamos a ver De nuevo En el centro Venga Por acá Por acá Oh Casi en el centro Casi en el centro Fin ¿Por qué siempre quedamos en segundo lugar? ¿Por qué? Estoy más que listo Venga No volveré a perder No volveré a perder No volveré a perder No volveré a la oportunidad Contra mí Muy bien Un stage más Y desbloqueamos a Tails Perfecto Podemos jugar como Tails Vamos 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 No Tercer lugar Bueno Estuvo bien Vamos a ver Dice Hay algo en esta puerta Que no está bien Parece bloqueada Eh Tails ¿Alguna idea de cómo abrir esta cosa? Pues claro Será pan comido Intenta memorizar todos los que puedas Abre el cerrojo electrónico Memoriza el orden en que se iluminan los botones Y repítelo para abrir la cerradura Intenta repetir el número de patrones indicados Para ello tendrás varios intentos Cerradura neutralizada Lo has conseguido Con que así se abren las cerraduras electrónicas Entendido Gracias Tails Jeje Me alegra haber podido ayudarte Pero si hay más puertas por aquí Lo mismo No son tan fáciles de abrir Creo que iré a comprobar Si el resto de Tokio sigue a salvo Vete Ten cuidado Digo Vale Ten cuidado Jeje Uuu Karate ¿Contra quién pelearemos esta vez? Y espero que no sea Vector Shadow Mi antiguo rival Venga Shadow Voy a darte una paliza Claro que no Sonic Yo mismo acabaré contigo Bueno Voy a Voy a Ya 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 Cha SP, SP, SP ¿Qué te ha parecido a eso, Shadow? ¿Quieres una segunda ronda? Falso erizo No me bloqueo No hago nada Muy fácil, Shadow, muy fácil ¿Qué te parece? Oh, tranquilo ¡Oye! ¡Talla! Una copia no es nada contra mí ¡Ja, ja, ja! ¡Lanzamiento de martillo contra Sabo! ¿Con qué este es el templo, Sensuji? ¿Quién querría poner en peligro un edificio tan histórico como este? No te saldrás con la tuya, Eggman ¡Ja, ja, ja! ¡Qué Alemania tan impertinente! ¿Eh? ¿Zabok? ¿Qué haces aquí? Eggman Me ha pedido que te pare los pies Sigues órdenes No es lo... Digo, seguir órdenes no es lo mío Pero era una oportunidad demasiado buena para dejar pasar No tengo tiempo para tus discursos ¿Dónde está el viejo carabuevo? Porque iba a traicionar al Dr. Eggman Además, de cederme el control de esta área También me ha entregado su medalla ¿Cómo dices? Tengo una idea ¿Por qué no jugamos a algo? Pequeña alimaña Algo me dice que no aceptarás un no por respuesta ¿Vale? Pero si me llevo la medalla Te tendrás que machar ¿Hecho? Hecho Pero si quieres la medalla Tendrás que vencerme ¡Jajaja! ¡Si me arruino la garganta con eso! ¿A qué le gano? ¿A qué le gano fácilmente? Le pude ganar a Vector El dios todopoderoso de la destrucción ¡Jajaja! Unstoppable Pues yo seré el primero que te pare ¿Zabok? ¡Jajaja! ¡Oh, sí! Venga, a ver Yo puedo No sé, digamos 64 libras O lo que decía ¡Muy bien! ¡No! ¡Lo he hecho muy mal! Toca rápidamente a mitad del lanzamiento Para darle más velocidad al martillo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Opa! ¡Oh! ¡Me he dado una paraíso a Zabok! ¡Oh, sí! ¡Mira! ¡Zabok! ¡Te destruí! ¡Jajaja! ¡Vamos, Zabok! ¡Jajaja! ¡La victoria es mía, Zabok! ¡El gran Zabok ha perdido ante una sucia alimaña! Resulta humillante Pero lo prometido es deuda Has ganado Así que debo irme Pero no creas que me voy a dar por vencido La próxima vez que nos veamos Las caras Pienso pedir la revancha ¡Qué mal perdedor! Pero bueno Al menos he salvado a Zakuza Hora de ir a pedirle Explicaciones a Eggman Voces alborotadas Aquí viene este jaleo ¿No te has enterado? Dicen que odiaba Que en Odaiba Está pasando algo raro Por lo visto Hay una panda de matones Poniendo toda la zona patas arriba Para encontrar un tesoro escondido ¿Una panda de matones? No me digas que el carahuevo También quiere echarle el guante a Odaiba Será mejor que me vaya a echar un vistazo Tengo que ir a Odaiba Cuanto antes Y como pueden ver No sé leer bien Odaiba Por fin estamos en Odaiba ¿Qué dice? Si no me equivoco Esto es Odaiba Así a primera vista Todo parece estar en orden ¡Wow! A menudo puente Seguro que Odaiba Está llena de cosas que ver Exploraré un poco la zona Mientras gano un par de medallas ¡Pero si Sonic está hecho! ¡Sonic está hecho! Dice personaje desbloqueado ¡Metal Sonic! ¡Tenemos que jugar una con Metal Sonic! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¿Pero qué tenemos aquí? Así es Si desbloqueamos a Metal Sonic De hecho Si lo tenemos Si tenemos a Sonic Tenemos a Knuckles Tenemos a Shadow ¡A Silver! Pero vamos a utilizar a Metal Sonic Porque es el que acabamos de desbloquear Vamos a usar este personaje Antes de irnos Y vamos a jugar Ahora somos Metal Sonic Versus Sonic ¡Venga Sonic! ¡Venga Sonic! ¡No vas a poder acabar conmigo! ¡Porque yo soy la forma perfecta de vida! ¡No, no, 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 no! ¡Ajá! ¡Perder! ¡Hemos perdido! ¡Vamos a ver otra vez! ¡Venga Sonic! ¡Venga Sonic! ¡Sonic! ¡No podras acabar conmigo esta vez! ¡No! ¡Yo soy más rápido que tú! ¡No, no! ¡Soy mucho más de los que tú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me apoderaré de todos los Juegos Olímpicos! ¡Venga! Pues si te ha gustado este vídeo Por favor Dale like Compártelo Comenta Y suscríbete Si no te has suscrito Así que Nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!